¡Ho! 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 ¡Feliz Navidad! Desde Fedora Radical les habla Señor Fedora y bienvenidos a un nuevo episodio de Dibujando como Señor. En este episodio, ya que estamos en vísperas de Navidad, vamos a dibujar lo que es un árbol de Navidad, niños. Ah, y otra cosa, mi mamá me dio esta pluma porque vio que le gustó mucho el dibujo del elefante y me dijo ¡Oye! ¿Por qué no usas pluma? Es más profesional. Y sí, soy más profesional. Gracias mamá. Y comencemos, ¿no? Sin más que contar. Obviamente vamos a empezar dibujando lo que es por la parte de arriba porque nunca se comienza por debajo. Pero vamos a dibujar lo que es la parte de arriba que tiene, por lo general, tienen una estrella estos árboles de Navidad. Pero bueno, yo sé que ustedes niños no han visto muchos árboles de Navidad últimamente. Y es que ellos están en peligro de extinción. Pero bueno, aquí está primero la estrella. Ya saben, ¿no? Una estrella de cinco puntas. Como comienza todo árbol de Navidad, todos sabemos que comienza así. Ahora, todos sabemos que los árboles solo tienen forma de triángulo, pero tienen como unas divisiones aquí. ¿Ven? Y del otro lado también. Y así continúa, ¿no? Hasta la parte de abajo, que son más anchos. Ahora, todos sabemos que los árboles de Navidad tienen lo que son unos brazos fuertes, así, bien masculinos. Porque ellos por lo general son físico-culturistas. Así. Miren esos músculos. Por Dios. Y aquí le hacemos las manitas, vaya. Ellos solo tienen tres dedos, así que acuérdense. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes niños no han visto un árbol de Navidad. Ellos están en peligro de extinción. Y ya quedan muy pocos. Porque recuerden que los árboles de Navidad fueron casi extintos en la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos vivían en Alemania. Y recuerden que ellos, todos los árboles de Navidad, obviamente, son judíos. Y ahora que estoy mencionando esto, vamos a dibujarles la cara. De hecho, yo sé que hacerles las caras a los árboles de Navidad ahora son muy difíciles. Porque nadie sabe muy bien cómo ha sido la cara. De hecho, yo sí, yo sí vi una vez un árbol de Navidad. Una vez estaba de niño con mi papá. Estábamos cazando árboles de Navidad para ponerlas en la casa. Y vi un árbol de Navidad tomando agua cerca de un río. Entonces, me la acerqué por detrás y le dije. Oye, ¿cuál es tu color favorito? Y me dijo. Ah, sí, 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 claro. Mi color favorito, sí. Solo tienes que agarrar dos huevos, estrellarlos sobre la sartén. Y entonces, yo le dije. Oye, pero lo que me estás diciendo no tiene coherencia. Y me dijo. Sí, sí, claro, claro. Mira, y luego le pones la cechicha, la cortas en trocitos. Y luego, luego sirves el jugo de naranja. Y yo le dije. ¿Sabes qué? ¡Cállate! Y entonces, el árbol dijo. Ok, bye. Y se fue huyendo. Fue una historia muy extraña, sí. Pero era para decirles que yo vi el árbol. Le vi la cara al árbol y... Como son judíos, ellos son bien narizones. Y ya. Tienen unos ojitos así. Y entonces, una vez que se hace esta parte... Recuerden ponerle una boquita. Son árboles así, bastante bonitos. Y ya. Una vez que tienen esto, le ponen... El tronco, ¿sí? Es como un ombligo. Son árboles muy barrigones. Pero bueno. Recuerden, ya está todo. Y la verdad es que quiero ponerle una patineta porque siento que lo hace ver más artístico. Miren esto. Es una patineta muy bonita, recuerden. Me gusta ponerle las cosas creativas. Y se ve muy bien. Bueno, ¿qué esperaban del maestro, no? Todo un artista. Ahora vamos a lo que es pintarlo. ¿Sí? Pero la verdad es que quiero hacer algo creativo y creo que voy a pintarlo con los pies. Vamos a agarrar el color más verde que tengan y vamos a pasarlo así. Ahí es como me moví la cámara, disculpen. Eso es. Recuerden pintar muy bien los brazos. ¡Ah! Tengo muy bonitos pies, ¿eh? Muy bien. Ahora que coloré todo lo que era la parte de arriba. Ah, no. Me faltó la estrella, sí. Voy a ponerle un poco de amarillo. Así. Muy bien. ¿Saben qué? Creo que se me olvidó dibujarle algo a largo. Yo les dije que me gusta mucho ponerle las cosas creativas y creo que voy a ponerle algo más adelante. Y ahora la patineta, que la voy a hacer de un color rojo. Y ahora voy a ponerle mi marca personal que es un fedora porque todos que saben que los árboles de navidad, además de tener buen estilo, tienen, bueno, no, no todos tienen sombreros, pero el mío sí. Es un muy bonito sombrero. Muy bien. Ahora solo falta firmar esto. Miren qué venís. Eso, señor fedora. Muchas gracias por ver el video y espero que mis tutoriales ayuden, les ayude a ustedes niños a hacer sus dibujos, vaya. Pero bueno, nos vemos al próximo episodio. Compártanlo con sus amigos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.